Y a ver, era lógico, yo creo que se logró lo que se quería lograr, desde el punto de análisis en donde quieran arrancar. Ayer, en la visita, en la conversación, en el apriete, llámenlo como lo quieran llamar, de la barra de instituto al cuerpo técnico de los jugadores, se consiguió lo que se quería conseguir, que el técnico dé un pasito al costado. Repito, cada uno intérpretelo como quiera, pero acá hay una realidad, que se logró que el técnico y su cuerpo técnico renuncien antes de terminar con su contrato. Estaba claro, y yo creo que Cavagliato también lo sabía, que esto ya no daba para más. Pero cuando vos le vas a rescindir un contrato, cuando vas a despedir a alguien, tenés que pagar esa rescisión. Por eso, generalmente, se intenta que los técnicos de turno renuncien para no tener que abonar esta rescisión. En este caso, más allá de que faltan cinco fechas para que termine el torneo, y más allá de que también es un bolonqui para la dirigencia tener que ahora salir a buscar a otro entrenador, las cosas se resolvieron, por lo menos para la dirigencia, de forma sencilla. Te fueron, te apretaron, conversaron con vos, te hicieron sentir, te marcaron la cancha, vamos a decir, viniste y renunciaste. Yo no quiero decir, y no quiero ser tan tajante, en rotular esto de que a Cavagliato le sirvió que los barras hayan visitado el predio. Pero le termina saliendo redonda. Es la realidad. Porque, ojo, yo coincido en que Dabove no tenía que ser más el técnico de instituto. Yo coincido en que Dabove tenía que renunciar. Pero estaba claro que si Cavagliato ponía instituto por encima del resto y pensaba 100% en el club y en el futuro deportivo, a Dabove ya lo hubiese rajado hacía un par de fechas. No particularmente porque Dabove sea el encargado de seguir cavando un pozo, porque yo creo que son Dabove, son los jugadores y también son los dirigentes. Pero siempre, siempre en el mundo del fútbol, lo más fácil es correr la pieza del técnico. Después ves qué hace con los jugadores. Por supuesto que los dirigentes no ligan nunca, porque son siempre los que salen así. No ligan nunca. Y no porque le tengan que ligar, pero acá. Porque Cavagliato hizo, habrá hecho 100 cosas en el instituto, en el 99 hizo bien, también una habrá hecho mal. Y por ahora esa que estaba haciendo mal era mantener a Dabove en el cargo. Cuando todos sabíamos que Dabove ya no estaba para ser el técnico de instituto. Pero claro, se le cae primero al técnico, se le cae primero a los jugadores y después recién se va a la dirigencia. Cuando la dirigencia es realmente la que termina de mantener todo acá. Estaba claro, como les digo, que esta renuncia le iba a caer bien si existía en algún momento a Cavagliato por el hecho de no tener que pagar una rescisión de contrato. Y punto. A pesar de que yo creo que Cavagliato ya sabía que tenía que cortar con este mambo. Porque lo que se hablaba era que, sea cual sea el resultado de instituto, a final de año, primero que Dabove iba a terminar el año y después que cuando lo termine, clasificado o no clasificado instituto de la Copa Sudamericana, que era el objetivo principal, Dabove no iba a continuar. No iba a continuar. ¿Clasificado o no clasificado? Entonces, cuando vos ya tenés una determinación tomada, que es tan tajante como no hacer continuar a un técnico si clasificas una Copa Internacional por primera vez en tu historia, estamos hablando que vos las cosas ya las tenés muy claras. Pero solamente no querés dar ese pasito, no querés pisar el acelerador para poner la que hay que poner para que eso se solucione con mayor rapidez. Entonces, tuviste que esperar y jugaste con fuego en esta seguidilla a llegar al clásico con Belgrano, que pierda instituto, que al día siguiente vayan los barras al predio y recién ahí, que te toquen la puerta y te digan, che, yo acá no sigo. Tuvo que pasar todo eso. Y no es que Cavagliato ahora está con la mirada negativa de la gente, ni mucho menos, porque Cavagliato debe estar entre los mejores presidentes de la historia del club. El club ha crecido muchísimo. Pero acá estamos hablando de lo deportivo. Yo esas cosas las dejo a un costado, pero obviándolas. Porque no nos vamos a poner a hablar cada vez que hablamos de Cavagliato de la infraestructura, de la asamblea, del polideportivo. Entonces, yo sé que ustedes, los que piensan cuando escuchan los videos, saben que esto está implícito. Ahora, estoy hablando en este caso. Acá hay una vivada terrible de Cavagliato. Hay una vivada terrible. Porque logró finalmente lo que quería. Tras un apriete de la barra. Más allá de que yo también creo que hasta Dabove sabía que no era el momento para irse. ¿Pero qué lo resistía a Dabove como técnico? ¿Qué lo mantenía a Dabove en el cargo? Los jugadores. Porque la información que salió tras el renuncio de Dabove, de Nachito Castellano, que le mando un saludo, fue que los jugadores lo bancaban al entrenador. Como fue en aquel momento, ¿se acuerdan? Finales de la Copa de la Liga pasada, donde el instituto creo que de ocho partidos había perdido siete, había ganado uno solo, o una cosa seria la estadística. ¿Y los jugadores salieron a respaldarlo? ¿Se quedó a pesar de que estaba tambaleando en esa continuidad? ¿Y logró revertir la historia? Bueno, en este caso fue lo mismo, pero acá no hubo marcha atrás. Entonces, ¿a mí qué me lleva a pensar eso? Que algo pasó, que algo pasó, más allá de lo deportivo, que algo pasó. Entendiendo las declaraciones del técnico, en el último tiempo, el estar alineado con el plantel, algo pasó. Ahora, cuando yo digo algo pasó, hablo de una relación dirigente-técnico, dirigente-cuerpo técnico. Y esto, en algún momento, cuando, ¿se acuerdan del día contra gimnasia que se cuelga la bandera y demás? En la cancha. Después en la conferencia de prensa, Daoves sale a decir, habrá que ver quién dejó que pase en esa bandera. Y vamos a ser sinceros, muchachos, y no seamos sonsos, y se lo digo de nuevo, en la jerga del fútbol. Cuando alguien deja pasar algo en un estadio, ¿de quién se está hablando? ¿De la barra? ¿De los hinchas? ¿De los jugadores? No. Se está hablando de arriba. Se está hablando de los dirigentes. Ese día, yo creí que había una relación rota a nivel deportivo. No a nivel de amistad, porque sí, se sabía que Daoves, Cavalea, todo eso, tenían comunicación. Pero que ahí se había roto algo. Que cuando el equipo no atravesaba un buen momento, porque a partir de gimnasia en adelante, después el instituto vuelve a esa senda positiva, pero cuando el jugador no pasaron un buen momento, cuando el técnico estaba cuestionado, fueron y colgaron una bandera. Y ahora volvemos a lo mismo. Cuando empieza el mal tramo, cuando el instituto empieza a perder, cuando pierde un clásico, aparecen los barras en el predio. ¿Casualidad? Pregunto, eh, simplemente. No estoy queriendo suponer una casualidad que pase justamente bajo la misma premisa y que particularmente sean dos cuestiones que tienen que ver con una liberación. una liberación para pasar a una bandera como esa, una liberación para el ingreso al predio. Me llevo a preguntarme cosas. Tengo dudas. Tengo dudas. ¿Me entienden a lo que voy? Tengo dudas. Y creo que todos podemos permitirnos tenerlas. Después cada uno, repito, hace sus suposiciones. Cada uno hace las suyas. Esta es la mía. ¿Se entiende? Ahora, por otro lado, y para hablar de la OVE, creo que más allá de que se termina yendo capaz, no sé si por la puerta de atrás, porque, no, 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 tampoco es que chocó una Ferrari ni el instituto está perdiendo un descenso. No creo que se vaya por la puerta de atrás, tampoco por la de adelante. Sí, se va a ir y va a pasar desapercibido. Se va a ir por un costado, capaz no lo saluda nadie. Pero creo que a la larga y reconociendo este último tramo de la OVE que fue recontra negativo, creo que el pasaje del técnico de instituto es positivo en este año y medio que estuvo. Es positivo. Es positivo. Yo creo que hay muchas cosas para rescatar de los equipos de la OVE, del competir, partidos importantes, perdió solamente un clásico de todos los que jugó. Ese no es un dato menor. Y perdió este clásico, digamos, ya en el... Cuando su continuidad estaba totalmente deshilachada, digamos. Lo perdió justamente en un mal momento. Pero hay cosas rescatables. Davove, un buen tipo. Eso me parece que va a quedar para los amigos. No me compete a mí, pero un buen tipo. que creo que discursivamente hablando, se terminó peleando con el hincha más de lo que debería haberse cruzado. Esas últimas declaraciones, esos últimos discursos no cayeron bien en la gente y creo que por eso también se lo va a recordar como un técnico con un pensamiento medio... mediocre, si se quiere. Pero a mi entender, el pasaje es positivo. Yo quiero que me dejen ustedes acá, gente, en los comentarios, su análisis sobre el paso de Davove como técnico de la gloria y que él les deja esta salida después de lo que fue la visita de la barra de Instituto Ayer en el pre de la Agustina. Nos vemos. Chau, chau.